¿Hay imágenes encriptadas en la Biblia hebrea? Es la pregunta la que intentan dar respuesta tres jóvenes malagueños en el libro Sefar, el software divino. Una obra en la que plasman el resultado de una investigación que empleando conjuntamente las matemáticas y el sistema binario, habría hallado pictogramas digitales codificados en la Torah. Muy buenas tardes. Un año intenso de trabajo de tres jóvenes malagueños ha dado como resultado este descubrimiento que, como yo decía hace unos minutos con mi compañera Paula Sánchez de Mercado, es cuanto menos sorprendente. Yo les voy a presentar a dos de los investigadores. Se encuentran con nosotros Guillermo Navarrete. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Y también Daniel Ríos. Muy buenas tardes también. Muy buenas tardes. Decíamos un poco, eso hablábamos, de misterio, de descubrimiento. En líneas generales habéis analizado la Torah en hebreo y habéis descubierto la existencia de lo que podríamos decir son unos pictogramas digitales. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué os lleva a iniciaros en esta investigación? Porque me imagino que partiríais de alguna premisa, ¿no? Pues nosotros iniciamos esta investigación en una noche entre tres amigos. Nosotros tenemos un hobby que nos gusta mucho leer los textos antiguos, en concreto la Sagrada Escritura en su versión original, como Guillermo sabe, conoce el idioma hebreo. Pues siempre nos explicaba en casa un poco, digamos, el origen de cómo surgió la Torah, cómo se ha ido manteniendo a lo largo de todos los años intacta. Y bueno, pues un día estábamos los tres en casa, Mercedes que no ha podido venir, y surgió, surgió de pronto el decir, bueno, si esto, si la Torah, que esta es la original en hebreo, ¿no?, con su traducción al español, que con esto es lo que, de aquí es donde hemos sacado esos pictogramas digitales, ¿no? Si la Torah ha sido mantenida intacta durante 3.300 años, copiada por los eruditos judíos, con una exactitud milimétrica, aquí tiene que haber algo más que simplemente textos literarios, ¿no? Entonces, pues empezamos a... digamos, a pensar en la Torah como una especie de código binario, en el cual con cada modificación de algún uno o cero, que es como trabajan los ordenadores, ya, digamos, el sistema operativo o el programa daría otro tipo de resultados, ¿no? Y entonces, partimos de esa hipótesis. Aquí hay algo más que un texto literario y puede contener código binario. Y ese código binario da como resultado, en un primer lugar, imágenes, pero aquí hay mucho más. Y ahora, pues, explicaremos cómo hemos hallado ese código binario que ha dado como resultado esas imágenes en la Torah. Claro, porque a mí me gustaría que nos explicarais, Guillermo, tú, por ejemplo, de qué manera se aplica la matemática a esta investigación, qué posibilidades ofrece la lengua hebrea, entiendo, para trasladar los textos a código binario. Entiendo que cualquier lengua no lo permite, ¿no? La lengua hebrea, a su vez, es una tabla matemática. Cada gráfico hebreo, cada letra del alefato hebreo, es, a su vez, representable mediante un número. Se denomina gematría. Entonces, esa gematría es automáticamente convertible también a otras fórmulas matemáticas, como puede ser ahora el caso del binario. Nosotros partimos de la base que cada palabra en la Torah tiene un valor numérico en su suma de letras. Para poner un ejemplo, la palabra en el principio en hebreo, Bereshit, es la primera palabra que encontramos en la Biblia hebrea, tiene un valor numérico de 913, sumando todas sus letras. 913 tiene una conversión a un número binario que se compone de unos y ceros. Esos unos y ceros los representamos debidamente mediante píxeles. El uno se representa en un píxel negro y el cero permanece en un píxel blanco. Mediante, vamos formando filas hacia abajo con cada una de las palabras, en este caso de la primera frase que hay en la Biblia, obtenemos un mapa de bits, como he mencionado, mediante píxeles. ¿Y cuáles son esas...? Hablábamos de imágenes encriptadas, de pictogramas digitales que habéis hallado y que esconde la Torah y no sé si están relacionados con el capítulo sobre el que versa la cuestión en sí donde lo habéis hallado. Pues sí, la verdad que esa fue nuestra gran sorpresa y dijimos, bueno, esto que... O sea, ya no se trataba de una casualidad, ¿no? Existe detrás de todo ello una intencionalidad en tanto que, por ejemplo, cuando en el texto bíblico que recoge... Uno de los textos bíblicos que recoge ese far es cuando el episodio donde Aarón le tira la vara delante del faraón y se convierte la vara en serpiente. Pues aparece la cabeza de un faraón con su áspid y la cabeza de la serpiente abierta. Cuando viene en la Biblia que Dios crea los árboles, aparece un árbol. Cuando Moisés abre el mar rojo, aparece un muñequito con dos olas a los lados abriendo el mar rojo con los brazos alzados. Y así, en numerosas ocasiones, con lo cual, la casualidad se queda sin margen totalmente. ¿Cuántos pictogramas digitales habéis hallado tras trasladar a código binario? Pues no sé si ha sido toda la Torah o una parte de ella. Nosotros hemos descodificado toda la Torah. En el libro recogemos únicamente un 0,9% a modo introducción. Lo más curioso de todo esto es que los pictogramas resultantes son alusivos a los textos literarios de los que se extrae el código. En tanto que, como dijo Daniel, la casualidad queda sin margen. Es más bien una causalidad. Hay una intención detrás y lo que evidentemente se preguntará a cualquier persona que trate con ello es cómo se ha logrado hacer. Claro, eso es lo que iba a preguntar. De estos que tienen miles de años, hablábamos de una época en la que, por supuesto, lo digital no pasaba por la mente ni de nadie. Es obvio, ¿no? Exactamente, exactamente. Quedan dos posibilidades. O bien no nos lo han comentado aquellos habitantes de la Tierra de hace tres milenios. O bien hay realmente un ente o una inteligencia superior que es absolutamente atemporal y ha estado siempre ahí. Y ha podido usar una tecnología que usamos hoy día también en aquella época. Porque, Daniel y Guillermo, no sé si hasta vuestro descubrimiento algún otro investigador había apuntado a esta posibilidad. Sí que es verdad que se había hablado de la existencia de códigos ocultos en la Torah. ¿Pero de imágenes se había apuntado alguna vez esa hipótesis? Es la primera vez en la historia que se encuentran estos pictogramas digitales en la Biblia. No ha habido hasta este momento ocasión de extraer nada parecido ni similar en la Biblia. Sí que se han extraído anteriormente textos a través del famoso código de la Biblia de Michael Dorsning. Pero esta vez es la primera vez y tenemos el orgullo de haberlo hecho aquí en Málaga. O sea, tres malagueños. ¿Qué recorrido va a tener ahora esta investigación? Y no sé si se han puesto en contacto con vosotros otras personas interesadas en el tema. Sí, evidentemente, ahora mismo está dando ya mucho que hablar. solo que esto es solo el inicio. Tendrá un recorrido bastante largo en tanto que tenemos que presentar todavía todo el resto de nuestra investigación. Todo lo que rodea al mero hecho de que eventualmente hayamos compuesto un libro dedicado a ello. La grandeza de este hallazgo, Elena, realmente reside en la repercusión que tendrá puesto que es una fusión entre teología y ciencia. Digamos que hemos fusionado matemática, arqueología, informática y una divinidad. Digamos que es a lo que apunta prácticamente la mitad de la población en la Tierra. Esa eterna lucha entre ciencia y teología digamos que aquí coge ahora una nueva dimensión. Hay una fusión y yo creo que sería la primera vez en la historia en la que podamos entendernos un poco entre todos, tanto las personas que se dedican a la pura ciencia y las personas que se dedican únicamente a una creencia en una divinidad. No sé si habéis encontrado en estos últimos meses mucho descreimiento a vuestro alrededor. Gente que, como decía Daniel, decían, esto no puede ser una casualidad, no puede ser una coincidencia, pero habrá gente que sí que lo sostenga. Sí, pero nosotros hemos sido transparentes a la hora de contarlo. De hecho, explicamos claramente la metodología científica en nuestro libro para que cualquiera en casa siempre y cuando tenga la Torah en hebreo original pueda hacerlo. Es decir, ahí está, somos abiertos, somos transparentes y hazlo perfectamente y saca tus propias conclusiones. ¿Creéis que siguiendo investigando, porque decías que se analiza como el 0,9% de la Torah, ¿aparecerán nuevos pictogramas digitales? Por supuesto y de hecho los hay. Aún más, con la ayuda de la informática cuántica, esos pictogramas van a poder cobrar otra forma incluso interactiva, ya no solo plasmado fijamente en una tabla binaria, sino de una manera muchísimo más comprensible para todos. ¿De qué forma se podría ver de una manera más interactiva todo este descubrimiento que habéis realizado y que está plasmado en la obra en Sefar? Pues la informática cuántica, la informática cuántica, Elena, logra convertir esos pictogramas que se han obtenido, por poner un ejemplo, el pictograma del texto de Moisés, separando las aguas, lo puede convertir en un movimiento. Entonces, si nosotros sostenemos que hay dos olas a los lados de ese humanoide que aparece, esas dos olas llegan a entrar en un movimiento. Evidentemente, todavía estamos en pañales en cuanto a la informática cuántica, pero todo apunta a ello. Quizás podamos comprender, gracias a vuestro descubrimiento, a lo mejor dudas o incógnitas que se nos planteaban al leer textos bíblicos. Sobre todo los niños. Exacto. Nosotros pensamos que esto es, tenemos la primera generación totalmente digital de la historia de la humanidad. Esto es totalmente digital. Es un hallazgo que está codificado en mapa de bits y en binario, que es el lenguaje de programación de los sistemas informáticos y de toda la tecnología digital que usamos hoy en día. Entonces, pienso que esto es para ellos. Y esto es simplemente un mensaje que se ha mantenido durante tantos y tantos años para este momento. Para que, digamos, es hora de que la unión ciencia-teología llegue a la idea llegue a buen puerto. Después de esta edición, de este SEFAR, ¿el software divino vendrán sucesivas ediciones ampliadas, por así decirlo o no? Sí, porque, claro, como hemos dicho anteriormente mi compañero Guillermo, hemos analizado apenas el 0,9% de todo lo que hay. Y nosotros hacemos un llamamiento a cualquier persona que quiera unirse a nuestro proyecto porque, claro, aquí necesitamos ayuda de físicos, científicos, porque aquí hay muchas más capas de información codificada que tenemos que ir resolviendo y desvelándola para conocer a toda la humanidad. Pues, Guillermo Navarrete y Daniel Ríos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acercarnos a este descubrimiento que es verdad, como decía Daniel, piensa que no es fruto de la casualidad y aún no le deja el cuerpo con un poco de inquietud, sobre todo por la exactitud de lo que nos decía, que en determinados capítulos el pictograma que habéis hallado pues se corresponde al 100% del tema en el que hace más de 3.000 años nos estaban hablando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros ahora vamos a... Gracias a vosotros.